Muy buenos días, Pablo Rubén, como siempre con el gusto de saludarte a ti y a la audiencia, un saludo también a Teodoro Renderías. Pues hoy ya me hicimos en otro país, todavía no se nota, será cuestión de viendo cómo las decisiones que se tomaron durante el pasado proceso electoral impactan la vida de las personas. Lo que sí nos queda claro es que existe más de una versión del país. Por un lado tenemos el evento protocolario en el Zócalo de la ciudad donde se dijeron una cantidad de cosas que realmente es increíble, increíble que se hayan dicho. Es realmente preocupante que se considere que el gobierno no tiene la obligación de demostrar lo que dice, de comprobarlo, de evaluarlo, de generar evidencia de su acción. Ayer lo que fue fue una arenga larga, larga, muy emotiva, pero no dejó de ser eso. Por otro lado tuvimos la expresión de miles de jóvenes en el paseo de la reforma en una marcha que fue del ángel de la independencia al Senado de la República exigiendo que respete el Estado de Derecho en este país, donde las leyes, el Poder Judicial en particular, recupere su autonomía y se respeten las leyes. En el otro escenario, el líder del partido dentro de las cámaras, Monreal, dijo que se le iba a generar cargos políticos, un juicio político a los jueces que dictaminaron generar una suspensión provisional para que no se pudiera discutir la desaparición del Poder Judicial en las cámaras. Estamos viendo el imperio de lo político sobre lo judicial, sobre la justicia, sobre las leyes, y eso va a tener consecuencias. Vamos a ver qué sucede en estos días. Los tribunales federales siguen en paro. Faltará ver qué van a hacer los tribunales estatales, pero ya es cuestión de días que empecemos a ver cómo las decisiones empiezan a impactar la vida diaria de las personas en este país. La esperanza que nos queda es que los jóvenes hagan conciencia y retomen el control del país que les dejamos maltrecho, pero que será su futuro. Ese es un mensaje para hoy. Muchísimas gracias. ¡Gracias!